señores ha llegado ese día del año en el que sale call of duty en este caso este año toca call of duty black ops 6 soy un tío que no juega nunca al multijugador ni a los zombies del club duty pero que le gusta siempre jugar las campañas campañas cortitas divertidas que muy bien con lo cual cuando microsoft me dijo que me ofrecía un código del game pass de pc otro mes pensé bueno cojonudo porque así me juego la campaña del call of duty así que eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a empezar la gracias microsoft por el mesecito de game pass de pc que lo voy a aprovechar con esto para empezar y nada no me enrollo mucho más vamos a empezar vamos a ver qué tal va cierto call of duty de última generación en un pc de gama media una mil sesenta de hace cuatro años una cosa así a ver qué tal tira no me la juego aquí y nada espero que lo disfrutemos todos la verdad señor gorbachov ahora esta puerta ambientado por cierto en la guerra del golfo a los 90 a los 90 han sido eliminados que la era del desarme nuclear ha comentado seguiremos así y triunfaremos no sé quiénes son estos señores la verdad yo me acuerdo de las anteriores que me acuerdo del black ops primer call of duty que me juego con teclado y ratón digo antes de que me empiecen a matar porque voy a morir antes de que empiecen a matar y os reáis yo juego con mando esto para mí es nuevo acaso lo niegas ya lo hemos que más quieres que tal salen bastas ahora bueno las simétricas de una orden directa marshall cuando la operación claramente corría peligro con el debido respeto tú no estabas allí y el grupo al que os enfrentasteis pancio seguro que eran ellos así los llamó al agua y nos vas a decir qué ocurre de verdad aquí las preguntas las hago yo señor si leyera el informe podría ya he leído el informe haro hay partes que aún me cuesta creer el doblaje así que vamos a repetir ahora pero esta vez me lo contará más o sea los nosotros la chica y yo mismo empezamos a pegar tiramos a matar principios no es de quite pozos de petróleo que van a usar al agua y se ha adelantado no sé con quién se reunirá pero no esperará no no si es un contrabandista seguro que al agua y está pagando una pasta para salir de oriente medio tampoco es que importe vendrá con nosotros para que es negro ese chavo para atrás vemos el convoy marco el objetivo recibido objetivo confirmado a vuestra señal es que sea negro o jugador de baseball hazlo outlook 42 puedes atacar corto a por él entendido taco y corto preparaos para el atasco para el atasco un día en madrid a las ocho horas no tengo claro que eso es así en madrid para las ocho horas te voy a dejar de a ti disparar esto eh vale está un poco alto lo siento es que lo he tocado juro por dios que lo he bajado antes de de empezar tengo el punto 68 y es que suena música de las cinemáticas al 60 música de la partida al 60 y ya está seguimos seguimos no habéis visto nada entendido farash al punto de extracción si si tranquilo 5 minutos alawi es un ministro de defensa cercano a ciudad sus hombres estarán bien armados y entrenados bueno pues va fluido ¿no? para ser en pam pam dos objetivos abatidos recargamos 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 no me los quitéis amenazas delante amenazas delante de un tiro fallado me pica me pica un ojo no sé yo el mejor jugador de color la copse es que hay no que es la puerta alguien así gracias al resino y las sombras la cara de un trato recordad que estamos jugando en la calidad que podemos voy a hacer una comparativa con la versión de Xbox Series Panción Panción es apostar a ver si lo he entendido es que no me gusta la voz de este tío ese grupo del que habláis Panción es una fuerza paramilitar multinacional y fuertemente armada que apareció de la nada se os ordena que esperéis a los refuerzos pero decidís haceros los héroes había que actuar rápido ¿dónde esperamos a los refuerzos chiquillo? él desobedeció o no desobedeció tus órdenes sí señor pero debido a la urgencia que había eso creía es algo que me esperaba de ti pero no de ti señor nuestro objetivo era recuperar al agua soy negro ¿verdad? sí, soy consciente entonces alguien me explica por qué está ahora mismo en la morgue las cosas siempre excusa de todo se ha complicado el asunto vale como este señor me acaba de verlo europeos y estadounidenses no sé quién los dirige europeos y estadounidenses se va a matar aquí esperar ni una mierda no va a generar un conflicto internacional estamos en peligro en algún encuentro eco con vosotros yo no soy el negro joder ¿yo quién coño soy? case y cambia los artículos que llevas para personalizar tu armamento mantén tres para mostrar la rueda del equipamiento y organizar los armamentos letales y tácticos vale manos a la obra case vámonos toy story uy qué huevo no me paso tirando coches todo el rato hostia no me gusta matar que me gusta matar árabes pero está matando una fuerza paramilitar americana y europea es un problema ¿no? ¿qué es esto? no me he equivocado si no me disparéis al juguete F AK-74 por esta voy a llevar una K y la KSM-4 vamos a probarla K vamos a probarla K ¿queda bien? me he matado todos con el coche ¿no? venga eh muerto muerto no muerto voy a hacer no hit blindajes no tío odio los putos blindajes del Warzone no me hagáis llevar blindajes es igual que el que tengo pero sin accesorios pues eso para estar jugando en un PC del año de la Tana lo veo bien ¿no? en general perdón perdonadme que me entretengo con con una mosca shift para concentrar ah vale me disparo y paro un árbol me gusta la K hay pocos juegos en los que sea tan divertido dispararte este me parece también súper divertido estoy cubierto está en el suelo por favor ¿se queda el suelo? para hacer detrás de los camiones despejado el punto de encuentro está al oeste ¿por qué te buscan con tanto ahínco? sacadme de aquí y os contaré todo lo que sé y tanto que lo harás si no te mato yo misma musicote como siempre hay cosas a las que un Call of Duty sabes que no va a fallar Farash nos espera al pie vale Farash no porque no me llaman Farash vale es vuestro no 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 vale a ver si es que va a acabar el hoyo ¿tenéis tiritas? ¿quién es este señor? ¿Rasel Adler le debería conocer de los juegos? supongo que sí ya he terminado aquí parte de la culpa es mía por no haber jugado el último que jugué fue el el Modern Warfare pero me voy a jugar todos ahora que están con el Game Pass me voy a jugar el Modern Warfare 2 el Modern Warfare 3 soy el Cabezas de Turco blacos no lo sé jane cierrale la maldita boca ya voy espera un mensaje para webs así dile por fil cometer así se llama la misión genial la gente de Teyrak Teyak puño me voy a dar un lanzapepos veo ahí ¿no? lanzador ¿lanzador qué es esto? ¿es el lanzador? lanzamisiles lanzapepos lanzador tío ah claro pues bien ello ¿qué hago chatos? por ahora oye ¿te ayuda qué? hija de putas estás sin nos cae en tiempo así se conduce no hay amenazas visibles en el aire a salvo ahora explicar lo de Alawi buena suerte vale primera misión al fil ah no ah no la misión es explicar lo de Alawi señor gracias a pesar de desobedecer y de perder a Alawi capturar a Russell Adler ha sido un golpe de suerte brutal sí harro capturar a un agente rebelde es un triunfo Russell Adler el topo que nos traicionó en Panamá o igual no lo van a contar en este a lo mejor condición goods ¿por qué intentaba decirte algo en Kuwait? con este tiempo jugado al fil al fil come torre ¿sabes qué significa? pues en el ajedrez significa cuando ni idea no muy bien pues en vista del informe reticente de Harro y de la ocultación de información sobre si os aburrís os he puesto ahí suspendo a vuestro equipo la conferencia de Xbox 2013 2010 clásico básico bastante imbécil se le puede denunciar por mobbing eso soy yo te recomiendo que no sigas con el tema Marshall bastante flipado el jefe si tienes el mismo ah sí este es Marshall ¿no? y vamos a echar el pelo el todo el de Marshall al final te lo quedaste ole no todos los recuerdos son malos parece a Ellie uy pero no puedo mencionar a Ellie sé que sabéis algo ¿me explicáis qué estáis tramando? los niños y yo necesitamos tiempo a solas hacer un viajecito para pensar mirad yo os voy a cubrir aquí todo lo que pueda pero si las cosas se vuelven a torcer estaréis solos pero yo voy a ir con Woods Woods está Woods no está para muchas hostias se lo ve el cartón eh más bien 12 hazme un favor Troy procura que no te maten veré qué puedo hacer acabo muerto 100% 3 days later alfil come torre Woods sabía lo que significaba muy claro Adler nos dirigía al mar negro según Woods hace 15 años Adler y él descubrieron un refugio abandonado del KGB en Bulgaria se llamaba la torre yo creo que iba a ser casi todo en Kuwait y ya estamos en Europa antes de desaparecer Adler investigó rumores sobre un peligroso grupo paramilitar uno que recibía órdenes desde dentro de la CIA pensaba que Pantheon desarrollaba un nuevo tipo ¿dónde vas con un sniper tío? dentro de un puto chalet nunca visto hasta la fecha estoy yo loco ¿o no está él? y el Ventolin me rasca la cinemática me preocupa dejar en el limbo a Jane aunque Woods tenga razón sobre su valor en la CIA lo pasará mal si la gente descubre lo que tramamos Adler nos trajo aquí por algo para detener a Pantheon antes de que ataque para ello Woods cree que habrá que rescatarlo y no será fácil pero Adler nos dejó un nombre un punto de partida vale tenemos que ir a rescatar a alguien para poder hacer algo bien me quedo con los datos básicos y tiramos mira Halo Reach están con el Halo Reach hostia la gente de Bungie que mal acabó aquello para Halo y para Bungie que no están ahora mismo intuyo en su mejor momento vaya vale vale CPU al 15% va a reventar el ordenador suele estar con el DZ está como al 2 o al 3 vale ¿quién coño soy? no carajo la foto no hostia las sombras forma parte de esta mierda de panción y si lo subo revienta esto vale pero en general quiero decir si damos el HUD aquí queda un golpe hiper guapo no deberíamos encontrar a Adler antes de nada justamente por eso voy a Múnich a agasajar a tu viejo amigo amigo ni hablar no soporto a ese cabrón pero bueno a veces hay que joderse si es tan bueno como dices para cuando Case regrese habremos localizado a Adler mucho texto mucho texto que esto va de disparas no me cujes tengo algunas ideas para descentar esta mierda de refugio Case hablamos cuando puedas ya no tengo nada que hacer hola hostia empezamos bien esto life is strange ahora claro estoy forrado no me extraña que sigas con vida Case tienes un talento innato para inventar gilipolleces para que polla me preguntas hermano no podemos hacer una mierda en esta casa sin algo de dinero este sitio estaría bien para Adler pero para un equipo necesita una reforma que quiere que robe entrenamiento algo de equipo y cualquier otra cosa que podamos necesitar que hacer una base nada de eso es gratis a mi me gustaría decir tengo que irme pero vamos a darle bola y para que me preguntas si no hubiera una borrada busca dinero busca dinero que pueda haber por ahí te vas a convertir en Robin Hood robar a los ricos y dárselo a los pobres dárselo a ti hijo de puta a mí llevaremos los gastos en el tablón de atrás échale un ojo esto me gusta muy gta ¿no? tú dime en qué quieres gastar el dinero y yo me encargo tengo 700 pavos ¿no? banco de armas esto es lo menos Call of Duty que yo hice en mi puta vida pero a mí me gusta ojalá con texturas las cajitas de munición ¿vale? ¿qué pasa? no pasa nada hablo contigo ah vale llevaremos los gastos en el tablón ¿y ahora qué? ah, a misionear vámonos elijo yo misión o qué misión de misión en Sebati venganza mortal Woods dice que no se fía de Sebati Dumas pero le pasa lo mismo con todo el mundo igual se me está pegando haz lo que haga falta en Avalon para traerla de vuelta recompensa una pegatina para el multijugador de la vela desafío mata a un objetivo de asesinato con un cuchillo arrojadizo en venganza mortal como en Marbella como en Marbella cuando eligen un objetivo contratan a alguien como Sebati ¿eh? antes era de la hermandad una de las grandes facciones de Avalon ahora va por libre Sebati dijo que Adler la contrató para seguir a Pantheon así que esta noche vas a colaborar con ella queremos saber hasta dónde nos lleva puede que se anime a ayudarnos tú le harás un favor pero ten muchísimo cuidado la confianza hay que ganársela vale tengo que pillar a Sebati que es una ex asesina a sueldo ¿no? de una organización ni puta idea en verdad ni puta idea ni puta idea ay vale necesitamos venganza mortal 91 en Avalon no sé dónde está la verdad no tengo ni puta idea cabina ¿eh? hola Keis mira debajo de la cabina telefónica no es muy discreto el sitio ¿eh? vale vale hola esta noche estará en su yate Pantheon va a llamarle estaremos escuchando esto va a ser como una misión del puto Hitman o que va a ser así haremos salir al objetivo que busco pero vayamos por partes el campanario de esa iglesia ofrece una buena vista del yate de Yannick está dando una fiesta mientras sus hombres cuentan dinero pero tienen que pegar un snipazo mítico de los míos Yannick trafica con armas narcóticos mujeres lo que dé dinero se rumorea que Pantheon quiere estrechar lazos con la hermandad así que Yannick está tanteando el terreno es la primera pieza del dominó lo divertido empezará cuando lo derribemos y tengamos acceso al objetivo que busco Johannes Heidi lo suficientemente cerca para saber si la cagas putas respuestas esas veamos como te las gastas Kaze ve al campanario con sigilo o a tiros me da igual pero deja no está mal Kaze disparo un tío así sortearás a algunos guardias cuando oigamos la llamada de Yannick y tengamos una pi... lo he entendido el sigilo lo lleva siendo así 20 años se van a enterar los de la hermandad se lo tienen merecido yo lo sé mejor que nadie trabajaba para ellos siempre evitaba las fiestas de Yannick cuando estaba en la hermandad aunque son útiles para aprender a pasar desapercibida si eres una mujer y Yannick se fija en ti te espera una larga noche así que abreviemos la suya la entrada al campanario es la puerta cerrada del primer piso la puerta cerrada del primer piso de Celeste ¿y tengo llave o qué tengo que hacer? cállese ganzúa con el puto Skyrim let's go yannick en cualquier momento 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 hostias que está regular vamos headshot headshot bueno muerto lo de la izquierda es la vida esta arma mola coño en realidad puedo ir entrando aquí yo lo he hecho antes hay guardias cerca date prisa esta mañana escondí un fusil en lo alto del campanario recuerda que no dispares hasta que hayamos escuchado la llamada tenemos que confirmar cualquier relación con panción venga hambre quería hacer zoom voy a hacer una cosa segundito perdón perdón odio meterme en opciones mientras estoy jugando el zoom quiero no la mira no la mira ¿qué? razón sensibilidad no no quiero sensibilidades quería que no tengas que mantener pulsado para hacer sabes que le des un clic y haga mira yannick yannick no me la juegues me lo es malo que había disparado me lo es malo que había disparado le da a ver le da a ver le da a ver tu puntería es infalible yannick solo ha sido la primera ficha de dominó tenemos más trabajo esta noche vuelve a la cabina telefónica iré a recogerte en una furgoneta blanca vienen guardias ya sabrán lo de yannick pues de aquel agua ¿no? ¿o qué? no te anches dios me sobra hitman eh a mi la hermandad te matará por esto case deprisa no podemos dejar que la policía vea a la furgoneta que no pase de los canales coño creo que era una una trampa o algo no estoy en el tejado ¿tú qué sabes? ¿dónde estoy? compañero ¿cómo me has visto? me voy silenciado coge 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 todo despejado case no puedo disparar esto no entiendo vamos case sí sí vamos pero a esto ¿por qué la has matado así? entiendo hola Gabriel encantado tío el chateau para limar asperezas con panción quiero que me paguen así que aguaremos esa fiesta al chateau de la Oatlin ¡vamos! ahí pero el conductor está en el otro lado ¿no? la puerta solo se puede abrir desde dentro tú me ayudarás a abrirla vale falta un trozo de activision falta un trozo de activision ya estoy guardia de la hermandad quiero ver a estos cabrones muertos panción es la guenda del pastel me bajo aquí ve a la antesala de la sala segura del primer piso ve a la antesala de la sala segura del primer piso no importa la hermandad no te conoce lo mejor será que te rindas y sigas el juego cuando estés dentro espera a mi señal el matón seleccionar este sería de peor pinta ah vale creí que tenía que elegir a quién matar Johans Zaydi el capo jefazo y tan jefazo imposible me puedo creer que estas sean las putas notas que tengan juega la corona de la facción ha estado ahí desde el principio la hermandad prestar atención si muere este ya está muerto Omar Sekir el matón y tan matón el perro guardián de Zaydi un doberman chutado de asteroides hasta las cejas pues tiene una pinta de panoli que no puedo con ella dispuesto a recibir balazos para mostrar su lealtad pone la prueba y Aminata Z The Deal el trato la negociante de Zaydi atrapa a los clientes con la letra pequeña violenta segunda 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 al mando no hay Aminata igual no hay tratos tic 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 vale realmente me da exactamente igual si quiero decir si si me tengo que dejar capturar da igual lo que llevar no no puedo no puedo llevar el arma en la puta mano de todos los capullos de la hermandad que se reúnen esta noche Zaydi es el peor si no podemos cargarnoslo no me uniré a vuestro clubecito clubecito tío la mierda de vino quien me mandaba a tomarme otra podremos ver ostia me quedan balas pocas pocas es hablar vamos a ir vamos a ir con cuidado vamos a ir con cuidado no vas a no no hay prisa no he quedado podremos beber cuando acabe la reunión de arriba nada la calle es una puerta es una puta nevera lentísimo tío ole ya voy a armar uuuh que ispea la antesala absaltar la alarma estaré lista por todo pero chiquillo joder la virgen se anda vale esto no va a ser ensayo-error ¿verdad? dame el cuchillo ¿cómo tiene el cuchillo? la E vale bueno juelo juelo jilipollas perdón a ver el cuchillo por favor gracias no 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 es que lo puedo ¿qué coño hago ahí? dios los que se mangueando es que hay 43 personas otra puta vez podremos beber cuando acabe la reunión vale quería dar al otro ¿sabéis qué? ah ¿qué pasa? ah que son 10 balas ¿qué coño es esto? ¿qué es Boris el esquiva balas? voy a hacer esto como vamos a poner un Call of Duty de verdad matando a todo el mundo y subiendo a la sala estando solo hola ¿cómo saltas hacia atrás? la sala segura está arriba ya ya y os jodo el whisky y se va que sí coño que voy que me ha mantenido un puto pero esto ¿qué quieren quemar el puto chalet este? ¿o qué? locos aquí acabo de disparar no me jodáis ahora no me jodáis ahora no me jodáis entregarse no canta que me habían cargado a 20 personas y me dije que ya es tan fácil Camilo es esto ah no no digas nada porfa puto calvo ha muerto puto horter ha muerto y la trato está bien y aquí otro buscando problemas ¿qué está pasando ahí? un visitante se ha metido en la boca del lobo solito puto gordo este le voy a meter un cuchillazo quizá trabaje para el rival o quizá Pantheon intente meternos presión hemos venido a verte latratos la verdad se sabrá tarde o temprano muéstrame a la visita venga hola caminates no digas por favor perdón eso no lo había visto cuatro balas vamos a tope esto esos imbéciles ni me reconocen tampoco los ayudaría a salvarse llevan armas que alguien nos ayude todo el mundo fuera de aquí quitaos de en medio me acaba matando a seguir no lo sé no dispara tío a veces no dispara que quieres que haga agachate un momento todo ¿tú ves? ¿qué dices? dámela ¿de cuándo eso? vale ¿de cuándo eso no explota? ponedlo a salvo seguir está cubriendo a ese y para que huya no te pares tío orejas enviad más hombres hay que proteger a ese y matar querido matarle con el puto cuchillo y dar al mostrador no pero tranquilo lo voy a hacer lo voy a hacer seguir está cubriendo a ese y para que huya no te pares ahora igual me he expuesto mucho vamos otro intento traed mi limusina ponedlo a salvo seguir está cubriendo a ese y para que huya para que dejo disparar enviad más hombres hay que dejar a ese y ¿qué hago en la puta de oros? traed mi limusina ponedlo a salvo seguir está cubriendo a ese que si no odio esta este bucle cuando se te ponen fallas varias veces y te ponen la misma que pongáis el audio no tengo cuchillo arrojadizo y donde había aquí dejadme un momento no voy a poder hacer ese desafío ¿no? perdón ¿alguien tiene un cuchillo? acabad con ellos ¿qué hago en la puta de oros? mira ya en serio lo siento voy a hacer el desafío no mira enviad más hombres hay que proteger a ese y asoma la cabeza ay perdón ahora en a matar y ahora haciéndolo más o menos en serio y aquí tenemos un cuchillo ¿no? los cojones no, el cuchillo lo tienes que traer de casa pues se me ha quedado como en baja ¿no? como en modo gráfico playstation 2 dejadme un cuchillo por dios ahí te digo que estemos en cocina restaurantes a cuchillo arrojadizo vale, vale puedo hacerlo ¿dónde estáis Aidy? a ver en la calle la limusina viene por ahí dispara le da con el cuchillo pero tenéis que dar el desafío ¿no? por donde mi cuchillo has cumplido con tu parte con creces y Adler tenía razón quizá Pantheon sea cosa de la CIA esperemos que no tenga razón en lo del arma misteriosa ¿esta sangre de aquí? ah, del de antes ¿no? quizá sea hora de que me lleves a ese refugio que tenéis he hablado con Case buena misión me ha gustado esto unirá a nosotros en la torre van dos de dos yo vuelvo de Múnich con Félix Newman Newman es un ejecutor brutal de la Stasi y genio de la tecnología le dio muchos dolores de cabeza a la CIA hasta que mandó al cuerno a la Stasi desertó a Alemania Occidental Newman dice que ha dejado atrás la violencia ya ni siquiera va armado pero no podía dejar pasar una oportunidad tan buena de volver a joder a la CIA y esa oportunidad será muy pronto va a intentar colarse en la red de Langley y averiguar dónde tienen a Russell Adler vale pues señores hasta aquí por hoy del Call of Duty Black Ops 6 me está gustando mucho como lo que esperaba básicamente seguiremos con él banco de armas 019 bueno de carga de shaders que coño los peceros están locos que seguiremos con él repito gracias a Microsoft o Xbox en este caso por cederme un mesecito de Game Pass de PC lo voy a aprovechar todo lo que pueda para empezar con el primer Call of Duty que sale día 1 en Game Pass yo creí que esto no iba a pasar así como así y nada muchas gracias a todos vosotros que habéis aguantado hasta aquí por verlo nos vemos en el siguiente vídeo adiós